Basados en la misión de formar hombres y mujeres con habilidades de implementar la innovación desde su quehacer profesional, desde la asignatura Psicología del Aprendizaje, estudiantes del tercer año de Psicología en Contextos Multiculturales de Huracán Recinto Blufield presentan aplicación de experimentos psicológicos que aporten a sobrellevar diferentes situaciones dentro del diario vivir, experimentos que apuntan a reforzar de manera llamativa las habilidades en niñas y niños en cómo controlar las emociones de manera que puedan tomar decisiones que promuevan una mejor calidad de vida. La dinámica consiste en aplicar experimentos psicológicos, experimentos psicológicos que nos ayudan a aprender a cómo lidiar con diferentes situaciones que suceden día a día. Tuvimos diferentes experimentos psicológicos que se pueden aplicar en niños, en niños para controlar las emociones. Estos experimentos nos ayudan a cómo reforzar esta habilidad en los niños, de cómo controlar esas emociones, de cómo ellos pueden tomar una decisión que puede ser una decisión que los va a beneficiar a ellos y cómo es que ellos pueden controlar esas emociones para que el día de mañana, cuando ellos están en la etapa de la adolescencia, no caigan bajo la influencia de cosas negativas que al final los puede destruir. Entonces, estos experimentos nos ayudan a que nosotros podamos tener un conocimiento más amplio de cómo lidiar con los niños, de cómo hacer de que ellos desarrollen diferentes habilidades que lo van a ayudar a futuro. Uno de los experimentos que realizamos se trata del efecto ALO. ¿En qué consiste el efecto ALO? Consiste en que muchas veces nosotros como seres humanos nos hacemos comentarios por las apariencias o por lo que vemos. Entonces, durante este experimento tuvimos un cambio con dos personas, el coronante Edward y el coronante Thomas. Y miramos de igual manera cómo los estudiantes prefirieron estar con el coronante Edward, que tenía muchas características positivas antes, después negativas. Después con el coronante Thomas, que tenía más características negativas, después las positivas. Sin embargo, ambas características tenían las mismas cosas, solo que el orden varía. Entonces, durante este experimento, este experimento que hicimos, pudimos mirar de igual manera en cómo las personas muchas veces nos guiamos por las experiencias. Lo que escuchamos, decimos y muchas veces lo generalizamos sin antes conocer la realidad. Para eso hicimos otro experimento, en el cual consistía de la mezcla de diferentes tipos de líquidos y todos con un color distinto. Ya como sea el aceite, que era color amarillo, el alcohol, que era color morado, el agua, que era color rojo, el jabón, que era color verde y la miel, que era color amarillo igualmente. Pero lo atribuimos a otro, otra emoción. Pero igual si nos vemos, cada color tiene su emoción. Debido a que la psicología de los colores, explicada por Eva Helen, ella decía de que estas emociones aluden, o sea, estos colores, perdón, aluden a las emociones. Y estas emociones son los que nos definen como personas. Porque si pudimos observar en el experimento, ninguno de los líquidos se mezcló, se unió entre sí. Entonces, eso es lo que nos hace a nosotros como personas. Pero si nosotros, a la hora de nosotros recibir esos comentarios malos, esas malas influencias, tanto intelectualmente como personalmente, nos va a hacer dudar de nosotros mismos. Por eso si vimos, después se mezcló, para que se vea de que sí está esa confusión en la persona. O el niño, en este caso, puede estar confundido por tener estos distintos tipos de comentarios, ya sean negativos la mayor parte del tiempo. O igual positivo, se muestran así, sí, en que hacen que la persona dude de esa misma capacidad que tiene esta persona. Entonces, por eso también se mostró. Como coordinación de innovación y emprendimiento, hemos estado inmersos dentro de cada una de las asignaturas que nos permiten poder llegar a que los estudiantes puedan innovar desde lo que es la academia. Entonces, en este caso, estuvimos acompañando a la maestra Winnie, donde cada uno de los estudiantes estaban presentando diferentes diagnósticos que ellos realizaban dentro de cada uno de los procesos desarrollados desde la asignatura en sí. Entonces, cada uno de estos diagnósticos dan pauta a que se puedan realizar diferentes mecanismos y herramientas innovadoras, donde ellos pueden brindar esa atención psicológica a cada una de las personas que se acercan a ellos. Y de hecho, de que puede ser ya niños, jóvenes y adultos. Entonces, diferentes ámbitos desde la psicología, cómo ellos pueden innovar por medio de estas asignaturas y poderla desarrollar en el campo laboral también. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.